Tenemos esta figura de hombro-cabeza-hombro, que finalmente el mercado aquí la ha validado. Perdíamos el punto crítico, primero esta línea, y luego ya el punto crítico en la sesión del 20 de abril. Luego ha intentado recuperar y hemos recuperado en algún momento por encima el punto crítico. Hemos perdido esta línea de tendencia aquí en dos ocasiones, el día 4 de mayo y el día 6. Y aquí la figura todavía permite estimar este potencial de caída al 9,83%, hasta 54,05.